Por lo tanto, hay 11 metros más alto de José María, ¿verdad? Y entonces esto era el Nazaret con las cuarenta y tantas grutitas, que claro, se puede ver la de María aquí, encerrada en la catedral cruzada, como veis, en rojo o en naranja, el monasterio cruzado hacia el norte, ese es el norte, donde los cruzados hicieron su gran monasterio. Nosotros estamos aquí, ahora, en el museo, en este envirtito que en su tiempo fue el comedor de este monasterio. Habían hecho un patio, porque ya había cisternas bizantinas aquí, y las habitaciones de estos caballeros y el obispo que estaba aquí. Y entonces, como veis, esta gruta, venerada por esta enorme catedral, que era más grande que la moderna, veis, la blanquita nueva, es más corta, 5 metros, ¿verdad? Esta fue construida por los tancredos, la familia tancredo francesa. Era verdad, un poco más soberano, porque eran todas, como los apartamentos de hoy, todos miserablillos, esos apartamentitos que hacen hoy, y ahí todos iguales, la cocinita, el otro, el saloncito, así, etcétera. Pues igual era, ¿verdad? Casi todas eran, porque más o menos lo mismo, era la entradita, ¿verdad? Quedaba un saloncito de estar, pero el banquito aquí para la familia, ¿veis? El íntimo de la casa era allá, ¿verdad? Y después a la puerta delante tenía ese cuadradito casita que comenzaba siendo un sombrajito y terminaba siendo un cuadradito cubierto, digamos. Porque, claro, el sombrajito con tronquitos de cipreses, palmas secas sobre los tronquitos, y la tierra misma de la colina que corría, poquito a poco, para preservarse de los vientos, la señora, pues ponía piedras a la derecha y a la izquierda y delante para preservarse. Pero lo más probable es que Cana del Evangelio sea la aldea que se halla sobre la ruta de Nazaret a Tiberiades, a sólo seis o siete kilómetros de Nazaret. Durante una boda judía y después de haber insistido su madre, accede Jesús a dar su primera señal, tornando el agua en vino para gran alegría de los comensales. Dos pequeñas iglesias, una griega ortodoxa y la otra de los padres franciscanos, reviven el recuerdo del primer milagro del Señor. ¡Gracias! 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con nuestro Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gloria del Espíritu Santo, esté con todos nosotros. Y con nuestro Espíritu Santo. Toda la tierra que visitamos ha sido testigo de una historia de salvación. Una historia que Dios ha ido viviendo con su pueblo. De suerte que no podemos hablar de la historia de Dios revelado sin hablar de la historia de su pueblo. Más aún, en la medida de los tiempos que hizo Dios enviar a su Hijo, nacido de una murió de comunión, ha quedado el significado y realizado en vuestra vida de esposos. Sois en la Iglesia imagen de Dios trinitario que creó al hombre a su imagen y mujer los creó. Por esta razón, deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen un. Sois, 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 como esta vida, testigos de Dios amor, que disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites y un amor que no pasa a mí. Por lo tanto, oh Dios, que llenas con tu bendición todo lo que es bueno. Bendice a estos hijos tuyos. Pues, se celebraba una boda en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitada también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara el vino, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado ni la hora, dice la madre a los simpientes, haced lo que ellos quieran. Había allí seis cinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los motivos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las cinajas de agua y las llevad hasta arriba, sacadlo ahora, les dice, y llevadlo a la maestresada. Ellos llevaron, ellos lo llevaron. Cuando el maestresada probó el agua convertida en vino, como ignoraba de donde eran, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llamen a la maestresada al novio y le dice, todo el mundo sirve primero en lo bueno y cuando destacan debidos, en el interior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Dios los comienzan sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Palabra de la Señor. Cristo Señor es invitado a nuestras bodas. O sea, es invitado a cualquier acto de agua que nosotros realicemos. No porque esté invitado, sino porque está presente. Por eso cantamos, lo celebramos y cantamos juntos. Vamos a cantar. Para que las familias cristianas hagan consistir su fidelidad en el espíritu de las bienvenidas. Trojan, roguemos otros. Trojan, roguemos otros. Trojan, roguemos otros. Treinta y uno. Treinta y un años de calzado. Eduardo, imagen. Y eso lo tenemos que destacar. No porque sea treinta y uno, porque creo que hay algunos que llevamos dos edos. O más o menos que vaya a ver. Treinta y uno. Pero no solo porque es mañana, sino porque son los primeros años que me han pasado, o sea, los que me han pasado mañana y los que me han pasado. Oramos con ellos y escuchamos su profesión. Hoy y aquí existe lugar santo, donde el Señor realizó su primer milagro y santificó con su presencia vida mundial. ¿Estáis todos vosotros dispuestos y decididos a renovar vuestros compromisos patrimoniales? Sí, gracias. ¿Os reafirmáis en vuestro amor y en vuestro respeto mutuo? Sí, gracias. ¿Os prometéis nuevamente en fidelidad? Y entregaros en una al otro, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días, que Dios os dé. Y ojalá sea con sus frutas finas. Sí, nos prometemos. Padre celestial, tú hiciste del amor la fuente y origen de la felicidad. Haz que la caridad sea el móvil y el fin de todos los actos de nuestra vida. Señor Jesús, que amaste tanto tu iglesia hasta entregarte a ti mismo por ella para hacerla más santa. Vacía en nuestro amor de todo egoísmo y concédenos a Marte solo. Espíritu Santo, amor inefable del Padre del Hijo, sé tú la fuerza y el vínculo que una para siempre a estos esposos. A ti, Santísima Trinidad, la gloria y el alabanza por los siglos de tus siglos. Amén. Vosotros, maridos, queréis como esposas a vuestras esposas y os entregáis a ellas y prometréis serles siempre fieles en las alegrías y en las penas, la salud y en la enfermedad, todos los días en vuestras vidas. Sí, 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 sí. Vosotras esposas, queréis a vuestros maridos como esposos y os entregáis a ellos y prometréis serles fieles en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días en vuestras vidas. Sí, 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 sí. El Señor que hizo nacer en vosotros el amor confirme día a día el consentimiento que manifestáis. Hay un canto que tenemos por ahí en casa. Su amor nos sublima a los hombres y nos lleva a Dios que es amor. Te pedimos, Señor, que protegas a tu nueva familia de hoy. Tú que estás invitado a su mesa, a feliz y reposo a tu amor. Tú que siempre derramas amores, haz que nunca olvidemos amar. La dos días de linchas y flores, dan detrás de su amor a tu amor. Y vamos a tener también un rector de mistería y veremos a mis esposas y a mi esposo, que a algunos han fallecido, a varios otros han fallecido, que Dios nuestro Señor cierre para siempre ese vínculo de amor, que les tenga a ellos en la gloria y a ellas que les dé verdaderamente la felicidad que ellas sanguelan, que ellos sanguelan, que ellos un día prometieron y ojalá que también esta renovación espiritual que hacen ellos les una para siempre a esas personas en el amor de Dios y en el amor humano que tanto se procesaron en cuanto a día en la vida. Oremos, te damos gracias, Señor Padre, porque en el sacramento del matrimonio nos dejaste el recuerdo de tu amor inefable que hace partícipes a los hombres de tu naturaleza divina. Y te pedimos que guardes en tu providencia, los guardes en tu providencia, para que vivan con un mismo amor a quienes hoy han renovado ante ti el compromiso del sacramento del regimiento. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios, Padre Eterno, os conserve en el amor para que la paz de Cristo habite en vosotros y permanezca siempre en vuestro hogar. Amén. Que los hijos alegren vuestro corazón, que encontréis consuelo en los amigos y tengáis verdadera paz con todos. Amén. Que Dios os haga testimonio de su amor y el mundo, que los pobres y asesinos os encuentren fundadosos y os reciban alegres un día en el reino de los cielos. Amén. Y que os bendiga a Dios, todo Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Dejamos salir a las parejas grandes. Empezando por la mañón, por la de 21. Es que no hay una práctica. A ver. No pasa nada con ellos. Pero si queréis, sí que venís a Dios. Sacramento de quien, siendo de condición divina, se despojó de su grandeza y se hizo semejante a los hombres. Sois, con vuestra vida, testigos del Dios amor, que disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites y un amor que no pasa nunca. Por lo tanto, oremos, Señor, nuestro Padre. Oh, Dios, que llenas con tu bendición todo lo que es bueno, bendice a estos hijos tuyos que unieron sus vidas en santo matrimonio. Y hoy, una vez más, y de una manera especial, te agradece su amor y renueva su oficialidad. Por ti, oh Señor, que protejas a tu nueva familia de Dios. Tú te estás invitando a su verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vais cogiendo, vais cogiendo cada uno una copa y un pastel, pero ni lo coméis ni lo bebéis. Cuando volvéis, lo mantenéis así en la mano, ¿está claro? Sí, sí. Venga. No nos haces ahora por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Lleguéis tarde! ¡Ven, no se paráis! ¡Ven, no se paráis! ¡Ven, no se paráis! ¡Ven, no se paráis! La miel va endulzando los sentidos. Y entonces una vez que tenemos los sentidos endulzados, pues tenemos el vino que es el fuego. Y cuando hay un matrimonio hace falta poner fuego. Ustedes saben que hombre en hebreo se dice Ish, y mujer se dice Isha. Entonces, están escritos con unas letras similares, pero tienen una letra diferente, mujer y una letra diferente el hombre al escribirlo, Ish y Isha. Y las dos letras diferentes son una letra Aleph y una Shin. Mejor dicho, la letra igual que los dos tienen, el hombre y la mujer, es la letra Aleph y la letra Shin. Y eso en hebreo quiere decir Ish, que es fuego. Por lo tanto, que una vez que se conjugó el matrimonio, que se unió la pareja, se formó el fuego. Y cuando se forma el fuego, pues entonces se bendice con el fruto de la tierra, que también es fuego, porque tiene algunos grados de alcohol, aunque este tiene muy poquitos. Y cuando se bendice, se dice esa bendición, que vosotros ya conocéis, pero que la vais a oír en otro idioma, porque dice Baruj Atá Adonai Eloheinu Meleja Olam Bore Priagafen. Bendito seas tú, mi señor, creador del fruto de la tierra, el vino, o el, ¿cómo se llama la planta? La vida. La vida. Y cuando se brinda, a continuación deben decirlo, se brinda por la vida. Y se dice Lejaim. 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 Por los novios. Por los que han casado a los novios. Por los que han casado a los novios. Por los que los han recasado. Por los que han recasado a los novios. Por los invitados. Por los invitados. Está buenísimo. Estás dueño. Vamos, gracias, por la vida, la tierra y el sol. Hoy, señor, hemos cantado, la grandeza de tu amor. Bueno. Muy bien. Si queréis llevaros alguna botella de recuerdo, aunque ahora el milagro es a la inversa. Sí. Y el vino lo convierten en agua. Pero no obstante, por tener la etiqueta de cana, si queréis llevar alguna botella de recuerdo, muy, pero muy rapidito, la cogéis aquí o por la calle que vamos a salir. Que hay otras tiendas que también lo venden. Pero no regresamos por el mismo lugar, cuidado. Sino que vamos en sentido contrario, hacia allá. Gracias. Si, tened cuidado, que se resbala un poco el limón. Se resbala muchísimo, eh. Se resbala mucho. Hay que meterse, pero hay que botizarse. El que se meta aquí, si quieres ser botizador, claro. Pero no me va a dar botizadora. El que se meta adentro hay que, a ver, así tiene agua. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. ¿Quién le preguntabas? ¿Qué iba a preguntar si había cargador? El padre, el padre, claro. El padre, ¿te sacaste por eso? ¿Qué? No, 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 no. Todavía no se ha manifestado lo que seréis y sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Que Dios Padre, que lo entiende todo, lo penetra todo y lo invade todo, esté con todos nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu amor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estando sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra de Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque en el bautismo de Cristo en este río has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo nacimiento. Hiciste descender tu voz desde el cielo para que el mundo creyese que tu palabra habitaba en nosotros. Y por medio del Espíritu, hiciste a tu siervo Jesús, para que los hombres lo reconociesen como Mesías, enviado a anunciar la salvación a los pobres. Y el agua viva tiene desde entonces poder de salvación para nosotros. Nosotros, los bautizados en el agua y el Espíritu, te glorificamos y agradecemos la vida que nos brilla de este río, que resonó en nuestro propio bautismo. Renovemos, hermanos, las promesas de nuestros santos, o renunciaron por nosotros, a Satanás y a sus obras, y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia de la Paz. Así pues, os pregunto, ¿renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renunciamos. ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? Sí, renunciamos. ¿Renunciáis a Satanás, Padre y Príncipe del pecado? Sí, renunciamos. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¡Suscríbete al pecado! ¿Qué pasa si no hay nada de hierro, no es? No se tiene nada, no es. ¡Deja que se mueva, déjate que se mueva, déjate que se mueva dentro de tu corazón! ¡Oh, hay que nacer del agua! ¡Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios! No, 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 no. Sin embargo el Jordán sigue teniendo la importancia de lo que es el agua en una tierra y hoy la sigue teniendo igual. Lo que pasa es que hoy no llega para nada y el Jordán va un poquito exhausto porque naturalmente necesitan el agua antes. Necesitan el agua antes. Esa es una de las razones por las que el mar muerto está bajando unos 3 o 4 centímetros por año. Por año. Dada las características del mar muerto, el calor de la zona y la poca afluencia que le está llegando. No, 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 no. No, 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 no. Dame el frasco. Dame ese frasco. Llenito. ¿Dónde está el frío José? ¿Dónde está el frío José? ¿Dónde está el frío José? Jesús también se bautizó y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, el Predilecto. Palabra del Señor. Señor, gracias, Señor Jesús. Para manifestar el misterio del nuevo nacimiento, quisiste descender a nosotros y por medio del Espíritu quisiste descender a nosotros. Nosotros, en otro tiempo, renunciamos o renunciaron por nosotros, a Satanás y a sus obras, y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia de la Iglesia. Así pues, os pregunto, ¿renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renunciamos. ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no dominen vosotros el pecado? Sí, renunciamos. ¿Renunciáis a Satanás, Padre y Príncipe del pecado? Sí, Señor. ¿Creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de los muertos y está sentado a la derecha de los padres? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo, y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. 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 y que se le conoce como la madre de los grupos, de aquí es donde nació Moshe Dayan, se acuerdan del que fuera el famoso general de Israel, que tenía un ojo tapado, el general, como le llamaban los americanos, el general Dayan, que fue el estratega de la guerra de los años, de esta zona de la Galilea, el mar de Galilea, allá a la meseta del Golán, ahí se quiera. El Tabor y Hermón cantarán en tu nombre. Aislado y separado de las montañas de la Galilea, el monte Tabor domina desde su altura de 588 metros, la rica planicie de Esdrelón, que se extiende a sus pies. Aquí ha sido testigo de la victoria de Barak, y los carros derrotados de Cisara, en tanto Débora la profetisa, entonaba su canto de guerra. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que le aman, sean como el sol cuando nace en su fuerza. Para los cristianos, el Tabor es venerado por haber sido allí, donde Cristo transfigurado, apareció en la luz, con Moisés y con Elías. Luz del Tabor y gloria del Señor. Esperanza del cristiano traído de más allá de la muerte, para tomar parte en su resurrección. La cima del Tabor es una meseta alargada de más de un kilómetro de largo, por un ancho promedio de 400 metros, a la que se llega por la Puerta del Viento, uno de los restos de la fortaleza musulmana a la que pertenecía. Debido a su importancia estratégica, el monte Tabor fue frecuentemente coronado de monasterios y fortalezas, las ruinas de todos los cuales están aún hoy esparcidas en el lugar. Por lo tanto, que tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano del país, inclusive estos árabes, siendo musulmanes, también van al ejército. Y lo digo como algo llamativo, ya que, como lo sabéis, los conflictos de Israel siempre han sido con países árabes y con ejércitos musulmanes. Por lo tanto, que esta gente prácticamente se ponga en contra de sus propios hermanos. La otra posibilidad es subir en camello. ¿Quién va? Mire, mire, mire quienes van allá en parapento. A ver, un momento del monte, por favor, esperamos que nos vengan a recoger los taxis para subir. A ver, un momento del que está así grande, cabrón. Mira, te voy a ver. Marti, te va ostra y subís. Sí, oui. Bien, pues, eh. Sigo un pais. I te he oso một chiquitos. No, no, no. No, no, no. La ciudad de Guadalajara No es pecula, pero es pelunca. No es pecula, no es pecula. No es pecula, no es pecula. No es pecula. No es pecula. No es pecula, no es pecula. No es pecula. No es pecula, 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 no es pecula. No es pecula. No es pecula. No es pecula. No es pecula, no es pecula. 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 para los mal, y de este lado está la que hace Elías, aunque le vemos con cara un poco de sorpresa, pues no creemos que hubiera tenido sorpresa cuando vio que la lengua de fuego bajaba y consumía el altar con la madera, con las piedras, con la carne por supuesto, y hasta lambía el fuego el agua que había echado Elías. Elías se refugió en varios lugares cuando huía de Jezabel, porque, ¿se acuerdan de aquel pasaje no lo comentamos en el Tabor era porque defendía Elías a Nabot, el dueño de unas tierras y de unos viñedos que le habían quitado de mala manera? Y bueno, ¿y quién se ha defendido?